Este domingo tendrá lugar una nueva edición del festival que todos los años se organiza la Asociación Amigos del Barrio de San Loredoz. Es que este domingo ya es marzo. Vamos a saludar al presidente de la asociación, a Félix Fernández. Hola Félix, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Fíjate, es que este domingo ya es 3 de marzo. El festival siempre es en el mes de marzo, más o menos, ¿no? Sí, últimos de febrero, primeros de marzo. El año pasado fue el 5, este año el 3, pues bueno, pues... Es que se me ha pasado muy rápido de navidades para acá. ¿Por qué elegisteis esa fecha primaveral? Por hacerla coincidir con las que participan en el festival. Con la Escolanía, con... Aila. Aila, sí. O sea, con streamings. Con streamings y con... y con la gimnasia rítmica. Claro, empiezan en competiciones y ahora que coincidan las tres, es complicado. O sea, que la fecha nos la marcan las actuaciones del festival. Que en esta ocasión, hace ya un tiempillo decidisteis que tenía que servir de homenaje y en esta ocasión vais a rendir homenaje a... A la peña del tío Simón. Están de aniversario. Sí, por eso, por eso. Se me ocurrió y pues mira, empezamos con Aldona, que no estaba la mujer, luego vinimos con Antoine y ahora pues bueno, yo creo que también la peña se merece un homenaje, ¿no? Y además después de 46 años aquí... ¿Cómo que 46? ¿La peña? Sí. ¿El 46 aniversario? El 45, ¿no? Mirad, mirad, mirad la... Ah, pero ¿cómo, cómo cuéntame el 6? El 45 lo han celebrado el año pasado. Ah, bueno, lo han estado celebrando en el 2023. ¿Ves cómo se me ha pasado rápido? Te iba a decir, digo, si les he entrevistado hace cuatro días con el aniversario. Claro, pero si te fijas en... a mí me mandó una pegatina, no sé si será un error o no, ¿eh? Pero me han mandado una pegatina y pone 46. Ah, bueno, pues que igual, que igual, ¿eh? Que igual los 45 fueron en el 23 y ahora ya se cumplen 46 en este 2024. En cualquier caso, homenaje merecido, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que los tres que hemos hecho lo hemos acertado, ¿no? Yo creo que están bien enfilados. Oye, ¿por qué empezamos...? Empezasteis con Aldona, pero ¿cómo surgió lo de hacerle un homenaje? ¿A quién se le ocurrió? A mí, a mí. Claro, es que si hablo de la asociación, ¿a quién se le va a ocurrir? Pues a ti. A mí, yo tenía el Antoine, ya te dije el año pasado, que tenía el Antoine en mente, pero hace mucho tiempo, hacerle algo especial para él. Ocurrió lo de Aldona, evidentemente Aldona llevaba colaborando con la asociación desde el minuto uno que se empezó el festival, los dos primeros años me parece que no, porque se hizo en la Casa de Cultura y desde allá no pararon. Ya no, de Suárez están Cristina y Raquel, pero bueno. Pero Aldona hasta que se jubiló, ahí estuvo duro y dale. Y hombre, creo que era merecido y necesario hacérsele. Un reconocimiento por la labor que ha hecho aquí en Laredo. Sin duda, además una tía muy querida y que lleva ya muchísimos años trabajando con los más pequeños y las más pequeñas de Laredo. Luego llegó el, bueno, pues como se lo hemos hecho a Aldona, vamos a hacerse el Antoine, que era tu idea primigenia, ¿no? Sí. El hacerle el homenaje a Antoine, que por cierto el año pasado estaba emocionadísimo en ese homenaje. Sí, sí, y eso que ya lo sabía. Pero había la cosilla esa de la peña del tío Simón, lo de la pantalla que no sabía, lo de las fotos, lo que se iba a hacer. El montaje que hicisteis. El montaje que hizo Cesario y todo eso, y no contaba con ello. Y ya después cuando entró la peña al final, pues ya es cuando se emocionó de verdad ya. Ya rompió a llorar, fue emotivo, ¿eh? Muy bonito. Y es que además le coincidió a Antoine, que tuvo así como muchos momentos emotivos el año pasado, de homenajes, etcétera, entonces sí, le teníamos así como con la fibra sensible. Este año la peña del tío Simón, ¿también habéis preparado algo para que ellos se lleven un poco de sorpresa? Sí, ya las sorpresas son difíciles, ¿no? Pero bueno, sí, sí, va a haber... Cosillas. Alguna cosilla habrá, sí. Ellos, ya que se les homenajea, tendrán también que hacer algo, ¿no? O van a ir a mesa puesta. Estuve hablando con la secretaria y si pueden, tengo que coordinarlo con... Tengo que hablar con Estrella, con Raquel y con Marta y Samara, para si se puede, pues sí me gustaría que al final del todo se haría algo con todos conjuntos. ¡Guau! Pero eso ya es más complicado. Claro. Claro. No porque no quieran ninguno de todos ellos, ¿eh? Sino porque hace falta tiempo para que se coordinen y son muchos. No, bueno. Ay, ¿cómo sería una verbena? Tampoco hay que hacer nada especial, ¿sabes? Pero me comentó Laura que igual tenían problemas de músicos. Dije, bueno, no os sentéis obligados. Si podéis venir y tocáis algo, bien. Y si no, pues con que estéis presentes, que el homenaje es para vosotros, pues perfecto. La peña del tío Simón, que llevan, pues eso, 45, 46 años participando prácticamente en todo, ¿no? Sí, sí, en todo. En todo. Con los otros también, siempre, antes de estar yo ya salían, siempre han salido en San Lorenzo, que va el día de San Lorenzo a tocar por el barrio. ¿Siguen haciéndolo a día de hoy en la fiesta de San Lorenzo? Sí, 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 claro. Vienen a tocar la procesión y luego hacen el pasacalles por el barrio. Con la alegría que da, además. Sí, y más este año que encima va a ser sábado. ¿Este año nos cae en sábado? Este año nos cae en sábado. Uy, este año hay que darle un algo especial. Sí, estamos ahí haciendo, estamos ahí coordinándolo con el concejal de festejos, algo haremos bien, sí. Para que estén más animados. Es buen día, ¿eh? Es buen día allí para el comercio de allí y es un día para aprovecharle bien. Hombre, claro que es buen día. Cayendo en sábado, pues bueno, pues toda la hostelería, etcétera, pues siempre le vendrá un poco mejor. Y cayendo en sábado, pues hay que hacer algo, un poco que se salga de lo habitual, ¿no? Sí, eso esperamos. Voy con lo de este domingo, que es ya 3 de marzo. A las 12 del mediodía empezamos, ¿no? Cuéntame, ¿cómo van a ir las actuaciones? Lo tienen coordinado, pues empezarán alternándose streamings con el club de gimnasia rítmica, se van alternando, luego a mitad, más o menos, la escolaría va a hacer ahí un parón, va a cantar unas cuantas canciones, vuelven otra vez y después al final pues harán algo en conjunto. Pero escucha, tú cuando dices lo tienen coordinado, ¿tú qué pasa, que las llamas y te desentiendes de este asunto? Sí, 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 totalmente. El año pasado te lo dije también. Ellas se encargan de preparar toda la actuación. ¿Quién va a salir primero? ¿Quién va a salir segundo? ¿Cuántas actuaciones vas a hacer tú? ¿Cuántas voy a hacer yo? Y es lo mejor. Si lo mejor es que se coordinen entre ellas. Yo me encargo del resto. De pedir lo que haga falta, eso ya me encargo yo, pero de eso se encargan ellas. ¿El festival es benéfico? Siempre lo es. ¿Cuánto cuesta entrar al festival? Cinco euros. Como llevamos ya, no sé, son tres o cuatro años. Yo creo que antes de la pandemia, el último que se hizo, yo creo que ya se cobró cinco. Y este año además va a echar una mano a una cosa que es de la edad, que es la escolaría. El destino es bueno, quiero también. Sí, yo creo que sí. Alguna vez tiene que ser para algo que no sea una asociación de. Entonces este año pensé, hablé con Samara y hablé con Marta. Y se lo comenté cuando hicieron, han estado haciendo los conciertos y eso. Para ir a Roma, estuvieron recaudando mucho dinero para poder ir a Roma, etc. Eso es, para echarlas una mano. Desde aquí, pues mira, echarlas una mano y nada. Ahora el año que viene le tocará otro. El festival, ah sí, por supuesto. Y además que, bueno, pues cada año se va cambiando, el objetivo es bueno. Son una escolaría de nuestro municipio, entonces... Sí, 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 hay que echarlas una mano. Que menos que ayudar a los de casa. ¿Cuánto se suele recaudar en el festival? ¿Somos generosos? Sí, sí, sí. El año pasado estuvo muy bien, ¿eh? El año pasado además es que, joder, fue por lo de Antoine y fue mucha gente. Y el año pasado se recaudó una cantidad, no sé si fueron... Entre ellas, no me acuerdo si fueron 1.100 o 1.200, pero por ahí. Otros años ha sido menos, igual 700, 800, esas cifras más o menos. Antoine es que es mucho Antoine, tiene mucho tirón. Y que a veces también depende, pues bueno, un poco de la fecha, etc. Incluso el tiempo, que esas cosas también afectan, ¿no? El año pasado hizo muy bueno. A ver, este domingo parece que no dan agua. No lo sé, hasta el domingo no he mirado la previsión, pero como haga como estos últimos días... Yo sí. ¿No dan agua para el domingo? Ya se calda la cosa. Ya dan un poco menos, sí, que igual mañana cambia. Pero en principio daban un poco ya, el tiempo ya un poco más calmado. ¿Dónde hay que comprar la entrada? Allí mismo, esto no lo hemos... Allí mismo a la entrada, habrá allí unas chicas que estarán con los tickets y ya está. Igual el año que viene volvemos a hacer algo de los sorteos. No creo, porque ya tengo pensado el homenaje que voy a hacer para el año que viene. ¿Ya has pensado quién va a ser el homenajeado o homenajeada del año que viene? Sí, 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 sí. ¿Y es enemigo el homenajeado de hacer sorteos? No es eso, es por no alargarlo, porque si no se alarga mucho. Desde que ahora que estamos haciendo los... Es que si te pones a hacer los sorteos, entre el homenaje una cosa y otra, nos dan ahí las 3 de la tarde. Sí, se hace largo, porque algún año nos ha pasado y sales a las 2 y media y ya se hace largo. Desde las 2, se empiezan los niños ya a poner nerviosos. Antes se actuaba primero streamers y luego la gimnasia rítmica, o al revés. Un año se iban cambiando. Claro, los que actuaban los primeros, bien, los otros ya se ponen... Ya después era un desfase de niños por ahí. Sí, un quince ayer que ha actuado primero ya son niños, al fin y al cabo, ya han hecho lo suyo y ya empiezan a... Entonces es cuando se optó eso, para que no habría ese problema, ir haciendo las actuaciones... De manera alterna. Y ya el año pasado, ahí estáis viendo la foto, se bajó esa cortina para, mientras se estaba actuando, por ejemplo, streamers, las de gimnasia rítmica podían ir en el otro lado. Calentar que ellos tienen es más de flexibilidad y necesitan tener los músculos calientes para no tener ninguna rotura. Entonces, y así no se molestan. Todo bien, fue buena idea lo de la cortina el año pasado. Siempre han colaborado, tú siempre lo dices, que siempre han colaborado contigo, streamers, la escuela de gimnasia rítmica, luego la incorporación de la escolanía yo creo que fue más tardía, ¿no? Sí, la verdad. Pero también siempre han querido colaborar. Sí, sí, sí. A ver, yo alguna vez he colaborado con Marta, con los de bloque, cuando hicieron lo de Lucas. Sí. Bueno, siempre que hay que... Si no, nos tenemos que ayudar entre nosotros, es que siempre lo digo. Si las asociaciones no nos ayudamos entre nosotros, a mí si me necesitan para algo ya saben dónde estoy, no más me tienen que llamar y si puedo, no tengo problema. Y cuando se lo dije a Marta, que fue con, yo creo que con el homenaje a Aldona, es cuando empezaron, sí, vamos, ningún problema. Te lo digo porque yo sé que tú curras mucho, porque la asociación es muy reducidita, pero que el festival, te oye, te quitan mucho trabajo los tres grupos. Sí, 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 sí. Ahora, además, es que haciendo como lo hacen, como lo coordinan ellas, perfecto. Perfecto, yo encantado. Encantado, encantado. La gente, me decías antes, sí somos solidarios, el polideportivo en ese sentido se llena, la gente acude. Sí, sí, sí. A ver, puede haber un año un poco más, un poco menos, pero también el tiempo. Si hace bueno, está garantizado, un poco más, un poco menos, pero lo del año pasado fue excepcional, porque Antoine, pues este año no, puede que sí, puede que no, pero no creo que se llegue a la recaudación del año pasado. Antoine es mucho, Antoine. ¿Sabes? De cara a las fiestas, yo siempre que hablo contigo, que además siempre hablamos contigo en primavera y en verano, porque claro, hablamos contigo para el festival y hablamos contigo para las fiestas de San Lorenzo, que allá nos solemos trasladar hasta San Lorenzo, que lo tenemos aquí al lado también, todo hay que decirlo. Siempre que hablo contigo, te pregunto lo mismo, ¿en la asociación sigues necesitando ayuda? ¿Sigues necesitando un poco de relevo generacional? Sí. Sí, ahora lo tengo más complicado, pero sí, sí, pero bueno, vamos a aguantar, he pensado que voy a aguantar hasta los 25 años. ¿Cuándo se cumple la asociación? Pues creo que dentro de dos. Tengo que mirar, tengo que mirar de cuándo se va. Te va a pasar como las del tío Simón, que no sabemos si cumplen 45 o 46. Sí, no, no, que no lo tengo claro, ¿eh? Creo que dentro de dos años, creo que este año sería el 23, entonces creo que me faltan dos, o me pueden faltar tres como mucho. Y voy a aguantar hasta ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Y luego? Hasta luego ya veremos. Ya no te voy a decir como otros años, que te digo, el año que viene, no, hasta los 25 años. Va a hacer el 25 aniversario de intentar hacer algo grande. Alguien buscaremos para eso. Alguien habrá que meter. Yo entiendo que tirar del carro una persona sola es complicado, aunque tú siempre dices, por ejemplo, que de cara a las fiestas hay un montón de patrocinadores y que todos los comercios del barrio se vuelcan en ello. Sí, y no del barrio, ¿eh? Que también tengo comercios de fuera del barrio que te conocen y eso, pues, y te ayudan. Y después la gente, a ver, yo soy la cara visible, pero después, cuando hace falta, pues eso, pues el domingo que hará falta subir los tableros, que preparar las moquetas para que bailen, para los tableros, para, ¿sabes? Entonces ahí ya tienes gente que colabora contigo, evidentemente. Vale, o sea, que en la asociación estás tú, estaba tu hija, pero te estaba costando también tenerla enganchada, etc. Pero luego para, por ejemplo, el festival sí tienes ayuda. Sí, 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 claro, claro. No podría hacerlo yo solo. A ver cómo subo yo los tableros para montarlo de, para que bailes streames, porque claro, ¿no? Para no dañarla para la pista, me imagino, ¿no? Claro, y luego se pone la alfombra también para las de gimnasia rítmica, también hay que estirarla, pues bueno, siempre somos... Tengo el amigo mío que me hace los carteles, ¿no? Javi, el del camping, me hace los carteles, Tesario, que es el que me diseña el cartel, ¿sabes? Luego a Berna, el de la brigada, en cuanto le llamo también, y luego la gente que está conmigo, pues eso, los que me vienen a ayudar a montar, los amigos. Al final somos sus amigos, los que estamos ahí. ¿El festival cuánto tiempo llevamos haciéndolo? Este, el festival, ¿de años? Sí. Yo creo que un año menos que la asociación. Yo creo que el festival, este año creo que es 21. Creo, ¿eh? No, sé que... Bueno, pero vamos que más o menos desde que la asociación se crea, enseguida empieza la idea de hacer el festival. Sí, 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 además ya te digo, el primero fue, por cuánto habría por el Sahara, el primero y el segundo, los dos, y se hicieron en la Casa de Cultura, en el cine, ahí se hicieron. Y la verdad que fue un éxito, claro, aquello es muy reducido. Bueno, la Casa de Cultura, bueno, sí, comparado con el Polideportivo, sí. Aquí metes 400 personas, allí metías 200, y David con la pistola, Félix, que no podemos meter más, que el Aforo hay que respetarle. Lo que ha pasado con lo del hockey, el otro día que comentábamos, pues eso, los Aforos hay que respetarlos, se van a ser en un sitio como aquel que es muy cerrado. Pero estuvo muy bien, muy bien. Y entonces, ¿cuándo se decía trasladar al Polideportivo? Al 2. Lo hicimos, lo pasamos al 2, pero el 2 en estas épocas es una nevera. Una nevera no es lo mismo, como están los niños haciendo el deporte, que estar allí, lo mismo que la gente que va a verlo. Pero, ¿sabes? Pues entonces, aquello era una nevera. Hicimos un año también la misa de San Lorenzo dentro, y todo lo contrario, era un horno, era un horno. Y ya decidimos hacer la misa en la calle, porque si no, aquello, la gente mayor... ¿El año que decidisteis hacerla dentro, por qué era? Porque llovía. Porque aquí el hecho de que sea verano no nos asegura que no vaya a llover. No, 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 no fue porque llovía, porque estaba, para nosotros es más cómodo, porque teníamos las gradas y luego montabas las sillas abajo. Ahora tenemos que montar todas las sillas en la Alameda. Pero es mucho más bonito una misa al aire. Sí, 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 no, vamos, lo tenía claro desde el minuto uno. El año ese que pasó lo de la gente con los abanicos, hay gente mayoría que es... Y no, fuera, fuera. El tiempo, si no te queda más remedio, pues te tienes que meter dentro. Habíamos pensado este año los hinchables con lo del tiempo que daban también lluvia, haberlos metido dentro, el día de las sardinas. Y es una opción que tenemos, es una opción cojonuda que tenemos ahí. Hombre, lo tenéis ahí al lado, lo tenéis al lado y las sardinas son sagradas. Porque me aventuro a decir que a la misa igual alguno falla, pero a las sardinas no. No, no, este año ha sido espectacular. Yo que nunca, nunca ha habido tanta gente como este año. Al final son 100 kilos igual, ¿eh? Pero se quedó mucha gente, mucha gente sin... No sé cuántas veces tuvimos que ir a buscar pan. Buscando unos pan por todos los sitios, nos quedamos sin pan. Este año ha sido espectacular. Bueno, tienes, Félix, reto importante. Porque este año te toca que San Lorenzo cae en sábado, entonces hay que darle un plus. Y luego, o el año que viene o el siguiente, no sabemos, porque no te has mirado bien las fechas, que es aniversario. Entonces, chico, es que solo se puede subir, no puedes ir a menos. No, hombre, espero que no. No, hombre, yo es que este año quisiera hacer algo, el año que os haga el 25 aniversario, pues no basarlo solamente en San Lorenzo, ¿eh? Es que te pones a pensar y eso, hacer algo que sea, que haya por lo menos en la misma semana, que haya más cosas. Sí, porque hubo un año que tuvimos, coincidió con lo de, yo creo que ya te lo he contado, que coincidió con el 25 aniversario de los cursos de la Universidad de Cantabria. Y en San Lorenzo, creo que fueron cuatro días, en la calle de la farmacia, hasta donde acaba el colegio, cortada. Allí se montó un escenario y vinieron a actuar todos, pues, yo creo que Miguel Cadavieco fue la primera vez que vino a actuar a Laredo. Y Atlántica, Lóetica, vinieron, eran todos grupos de folda aquí de Cantabria. Se montó muy bien y luego el domingo, el último día de fiesta, se montó allí toda la calle entera llena de hinchables. Ese año tuvimos una suerte buena buena. ¿Te gustaría montar algo de ese tipo? Así, recuperar esa esencia de fiestas de barrio de antaño. Eso es, que de tres o cuatro días, basta que es el 25 aniversario, pues hacer algo emotivo, algo que suene. De momento vamos a empezar por lo de que este año cae en sábado. Sí, sí. A ver cómo se nos da la cosa y como cita más inmediata, pues el homenaje este domingo a la peña del tío Simón, en ese festival benéfico, que de nuevo contará con la actuación de streamings de la Escuela de Gimnasia Rítmica y de la Escolanía Aila y que, bueno, seguramente llenaréis el pabellón. Esperemos. Sí, hombre. Esperemos que sí. Félix Fernández de... Dime, dime. Antes de acabar, pues eso, agradecer a Cesario. El que hace el cartel. Que es el que nos hace el cartel. Agradecer a las concejalías que me han echado una mano, que han sido Culturas, Festejos y Deportes. Y a Berna, a Javi, que ya le he nombrado antes. Porque, claro, al final esas cosas, parece que no, pero son... Hacer el cartel, me lo ha pasado ayer domingo. El trabajo... Está claro, hay que pensarlo, hay que diseñarlo, hay que no sé qué. Y eso es cosa necesaria. Y entonces creo que es justo, pues eso, nombrarle. Y bueno, este año habéis visto que lo presenta Rafa Sánchez. Pues hasta que él había estado en la peña. ¿Rafa estuvo en la peña? Sí, sí. Uy, eso no sabía yo. Pues sí, 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 estuvo en la peña el tío Simón. Entonces pensé en él. Igual el año que viene te toca a ti. Bueno, si hay que hacerlo... Si estás, sí puedes. Sí, 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 por supuesto. A Rafa se le dan muy bien esas presentaciones y esas cosas. Se le da bien el público en directo. Los dos anteriores los hizo Noel. Pues mira, así, como tenemos, pues vamos alternando poco a poco. Pues ahora que me lo has dicho, sí que había visto yo que lo presentaba Rafa este año. Pero me faltaba el dato de que había estado en la peña el tío Simón, donde no habrá estado Rafa, también es cierto. Félix, muchísimas gracias por habernos acompañado un ratito esta noche. Y a vosotros por eso, por difundirlo como lo difundís. Nos vemos el domingo en el Polioportivo. Gracias. Muy bien. Pausa, publicidad, ahora volvemos.